A los Estados Unidos, compadre, y todo México, así es que... ¡Suédele, suédele, mi madrason norteño! Pinté mi cuarto para ya no recordarte Aquel color que te gustaba lo borré Siento tristeza porque tengo que acordarme De los momentos tan felices que pasé ¿Cómo tuviste el valor para engañarme? Si yo te daba en cada beso el corazón Tal vez no fui yo aquel amor que tenaste Como venganza se ha escogido la traición Si alguien te quiere más que yo te felicito Pero no creo que yo te aguante como yo Te compadezco por lo mal que te portaste Pero no vuelvas a pedirme a mí el perdón Pinté mi cuarto para ya no recordarte Aquel color que te gustaba lo borré Siento tristeza porque tengo que acordarme De los momentos tan felices que pasé ¿Cómo tuviste el valor para engañarme? ¿Cómo tuviste el valor para engañarme? Si yo te daba en cada beso el corazón Tal vez no fui yo aquel amor que tenaste Como venganza se ha escogido la traición Estoy pensando cambiar todo por completo Pintar de verde todo lo que mire yo Imaginarme que yo soy el pajarillo De rama en rama disfrutando cada flor Ok, gracias, hasta la próxima con permiso